¿Tú quieres boda? 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 ¡Vamos! Esto está quedando perísimo, mano. ¡Me encanta! Oye, pero esto casi, casi parece de rico y de gente de buen gusto, ¿eh? ¿Cómo yo puedo agarrar un bulo de pollo que está al otro lado de la mesa con eso en el medio, mora? Ahora sí es verdad que no me abocas. ¡Ay, baby! ¡Salud, mi amor! ¿Y ustedes quiénes son, que yo no los conozco? Los paracaídas, los que llegan sin avisar, que no lo invitan, pero que entran por ahí. ¡Colao, colao! Perdón, perdón. Ma, ¿y tú no crees que es un poco temprano para tú arrancar bebé? Empecé a tiempo. Tampoco exagere. Por juntarte un rato con papi no se va a acabar el mundo. ¡Mire, vieja, vieja! ¡Mire, vieja, vieja! ¡Corajo! ¿Tú sabes qué? Primero muerta. ¡Sobre mi cadáver! ¡Sobre mi cadáver! ¡Arranquen, carajo! ¡Romeo, quién es! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Ah, pero es rabia! ¿Qué? ¿Qué pasó? De aquí nadie se va. Falta un chismo de recarga. Y yo comiendo callao, 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 callao.